No se ve, no me han marchado más Vamos a ir, la primera imagen corporativa de muy expresa Ya lo ha cambiado Ponido sobre el filo... ¡Esa Pochuelo! ¿No hemos puesto aquí? Es justo donde el parque que hay aquí Para perder esto ¡Sin teoría! ¿Sabes si se puede? Ya, ya, íbamos a ir para allá Pero como tratamos de ir a movilizar un buen Ya hemos puesto esto ¡Gracias, gracias! Estrenando, estrenando el vestuario nuevo ¿Con qué madre? ¡Sin teoría! ¡Sin teoría, pero no está ni lo que significa! ¡Schúper! ¡Sin teoría! ¡Sin teoría! ¡Es sin teoría! ¡Vamos allá! ¡La Monster! ¡Ahí! ¡Ola Marcos! ¡Invertido en rodeo! ¡Alecione a esto de jugar con los pies eh! ¡La postura que habíamos antes! ¡Alecione a la velocidad! ¡Como cambiamos de marcha! ¡Vamos a dar unas vueltecitas! ¡Y aplaudiendo! ¡Sí señor! ¡Con chulería! ¡Con un rayón! ¡Alecione a esta fotografía! ¡Tenéis una oportunidad de oro! ¡Para hacer fotos churísimas eh! ¡Vamos a ir esos aplausos al centro! ¡Venga Emi! ¡Maquilón! ¡Venga Emi! ¡Maquilón! ¡Venga Emi! ¡Maquilón! ¡Venga Emi! ¡Venga Emi! ¡Venga Emi! ¡Venga Emii! ¡Venga Emi! ¡Que Needham! ¡Bien! ¡Venga Emi! ¡Venga Emi! ¡Suscríbete! 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 Vamos a tumbarnos un poco de la moto, como nos salgan las melices, así, pues así, ¿le quién ha gustado? Pues así. ¡Qué orden! ¡Qué orden! ¡Qué orden! ¡Qué orden! ¡Qué orden! ¡Qué orden! ¡Sí, señor! ¡Qué orden! ¡Qué orden! ¡Qué orden! ¡Qué orden! ¡Qué orden! ¡Buenísimo, tío! ¡Macho de la viola es el mejor! ¡Adiós! ¡No hay! ¡No hay que apagar el motor, eh! ¿A apagar el motor? Y lo va a hacer aquí otra vez, ya veréis Mirad cómo la apaga ahí, ¿no? ¿Es verdad? ¡Oiga! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No sabréis que es difícil y fácil, pero las que tenéis... Pero ¿cómo no habéis dejado de todas esas cosas este tiempo? ¡Bien! ¡Aquí venganos, tío! ¡Vamos! ¡Aquí venganos! ¡Aquí venganos! ¡Aquí venganos! ¡Aquí venganos! ¡Aquí venganos! ¡Guau! ¡Aquí venganos! ¡Bienganos! ¡Aquí venganos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Yus! ¡No, Dios! ¡Jajaja! ¡Ahhh! 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 ¡Madre mía! ¡Jajaja! ¡Ahhh! ¡Eh! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Eh! ¡Ey! ¡Nos en perto de un aparato! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete!